La verdad, el tema del nombre es algo que con el tiempo fui, no sé si la palabra es superando, sino que fui aceptando y entendiendo y también haciendo propio el nombre para mí. Claramente un nombre que ya viene con una carga. El día que a mí me bauticen así, ese nombre ya traía una historia detrás. Posiblemente a muchos hijos de alguien, no tienen por qué ser famosos, les debe pasar exactamente lo mismo a nivel familiar. Con los años fui aprendiendo y entendiendo que era un nombre poderoso, un nombre distinto. Y un nombre que me podía traer cosas buenas y cosas malas, como me ha pasado en mi vida. Me ha traído cosas buenas a nivel laboral y estudiantil y también cosas negativas a nivel laboral y estudiantil. Hay gente que te marca, si a alguien le cae mal mi padre de antemano, ya de inmediatamente le caigo mal yo. Como también hay gente que si lo quiere, también me quiere inmediatamente a mí. Ese es el poder que tiene el nombre. Ahora, para mí la diferencia está entre el nombre y la persona. Mi padre jamás fue el personaje de televisión para sus hijos. Para nosotros era el padre protector, la persona que se preocupaba de apoyarnos constantemente. Yo creo que eso es lo que más se le puede hablar a mi papá, el apoyo constante a cualquier cosa que quisieran hacer sus hijos. Y como ese personaje, ese padre, no se parece al tipo de la televisión, para nosotros fue muy fácil hacer esta separación. Y entender que mi padre, que en realidad se llama Jorge Alfredo, para nosotros es Jorge y para ustedes es Alfredo Lamadrid.